liturgia de las horas oración de la mañana laudes viernes de la sexta semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entren en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno tu cuerpo es lazo de amores de dios y el hombre atadura amor que a tu cuerpo acude como tu cuerpo perdura tu cuerpo surco de penas hoy es de luz y rocío que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada tan fuerte como tu cruz tan bella como tu pascua tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre y la iglesia que es tu esposa se acerca para abrazarte amén salmo 50 antífona confía hijo tus pecados son perdonados aleluya misericordia dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces en la sentencia tendrás razón en el juicio brillará tu rectitud mira que en la culpa nací pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra en mí toda culpa oh dios crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh dios dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio es un espíritu quebrantado un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias señor por tu bondad favorece acción reconstruye las murallas de jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén confía hijo tus pecados son perdonados aleluya cántico abacuf capítulo 3 antífona tú señor has salido con cristo a salvar a tu pueblo aleluya señor he oído tu fama me ha impresionado tu obra en medio de los años realízala en medio de los años manifiestala en el terremoto acuérdate de la misericordia el señor viene de temán el santo del monte farán su resplandor eclipsa el cielo la tierra se llena de su alabanza su brillo es como el día su mano destella velando su poder sales a salvar a tu pueblo a salvar a tu ungido pisas el mar con tus caballos revolviendo las aguas del océano lo escuché y temblaron mis entrañas al oírlos estremecieron mis labios me entró un escalofrío por los huesos vacilaban mis piernas al andar tranquilo espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo yo exultaré con el señor me gloriaré en dios mi salvador el señor soberano es mi fuerza él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu señor has salido con cristo a salvar a tu pueblo aleluya salmo 147 antífona alaba a tu dios sion que ha puesto paz en tus fronteras aleluya glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alaba a tu dios sion que ha puesto paz en tus fronteras aleluya lectura breve hechos capítulo 5 el dios de nuestros padres resucitó a jesús a quien ustedes mataron colgándolo de un madero la diestra de dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a israel la conversión el perdón de los pecados testigo de esto somos nosotros y el espíritu santo que dios da a los que lo obedecen responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona vemos a jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vemos a jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte aleluya preces dirijamos nuestra oración a dios padre que por el espíritu resucitó a jesús de entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales digámosle vivificanos señor con tu espíritu santo padre santo tú que al resucitar a tu hijo de entre los muertos manifestaste que habías aceptado su sacrificio acepta también la ofrenda de nuestro día y condúcenos a la plenitud de la vida vivificanos señor con tu espíritu santo bendice señor las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos vivificanos señor con tu espíritu santo que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno vivificanos señor con tu espíritu santo te pedimos señor que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente vivificanos señor con tu espíritu santo dirijamos ahora al padre nuestra oración con las mismas palabras que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración escucha señor nuestra oración y haz que mediante la predicación del evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo la salvación inaugurada en la glorificación de tu hijo y que todos los hombres alcancen la adopción filial que él anunció con su palabra de verdad por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén amén